Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal que se llama Menta Coqueta, mi nombre es Dianis Delca y te invito para que te suscribas al canal en la parte de abajo que dice suscribirse, es gratis y para que veas más contenido relacionado con manualidades, bisutería, nail art y belleza. En esta ocasión vamos a hacer un vídeo súper chévere porque vamos a hacer estos preciosos aretes en Soutash, miren qué variedad de materiales, de texturas, de colores y esto es súper relajante de hacer, yo me he entretenido mucho haciéndolos y pues me gustó mucho el resultado. Para estos preciosos aretes lo que vamos a necesitar son los siguientes elementos. Paño Lensi de tu preferencia, del color de tu preferencia, este yo lo escogí de este color como fucsia, pues porque por detrás se va a ver así el arete, unas tijeras de bisutería, una piedra cristal, esta da unos bisos como azules, morados, rosados, piedras de diferentes colores y tamaños, aquí hay unas fucsias que ya están insertadas en el alambre y por aquí tenemos unas azulitas, son chaquiras de diferentes colores, estas piedras que son estas cadenitas con piedras que venden también, hilo o cordón Soutash, yo lo tengo azul claro y un fucsia, aguja y nylon, este porta aretes que es en oro golf y con su topito que es en silicona, nuestras pinzas de bisutería y silicona fría. Ahora sí, manos a la obra para hacer este proyecto que nos relaja, nos desestresa, pone nuestra imaginación a volar y entonces ahora sí, vamos a empezar. Bueno, vamos a tomar entonces nuestro paño Lensi y vamos a cortar un cuadradito. Hay que coger dos pedacitos, uno este que tapa como todo lo que se ve feo por dentro y otro sobre el que trabajamos, entonces voy a tomar como el mismo pedacito, simplemente voy a cortar aquí un rectángulo y vamos a trabajar sobre este rectángulo. Ahora lo que hacemos es tomar nuestra piedra de cristal, tomamos nuestra silicona fría y vamos a poner acá sobre esta, la vamos a poner sobre esta piedra y vamos a pegar la piedra al paño Lensi y como esto es como, así como cónico, lo que vamos a hacer es hacer esto, para lograr pegar bien todo el paño Lensi a la piedra. Ahora lo que hacemos es tomar el cordón Soutash, este es fucsia y vamos a tomar más o menos una cantidad así, yo lo hago siempre como a ojo, básicamente es porque esto va a rodear esta piedra y este hilo va aquí a dar la vuelta y después viene por detrás a pegarse, entonces por eso es que más o menos pues uno calcula allí. Tomamos la silicona fría de nuevo, vamos a bordear la piedra, miren que este cordón es plano, la idea es ponerlo así paradito, entonces vamos a pegarlo. Ahora lo que vamos a tomar es la piedra o este hilo Soutash y vamos a ponerlo así como alrededor, vamos a mirar más o menos cuánto se va, yo lo voy a poner así separadito y vamos a cortar en donde se da, tomamos nuestra pinza y lo cortamos con esto. Ahora sí lo que vamos a hacer es volver a poner silicona fría alrededor de esto para pegar el estraz. Ahora vamos a tomar otros dos pedacitos de cordón Soutash, uno azulito y uno fucsia, primero pegamos el azulito y luego el fucsia de acuerdo a este mismo diseño obviamente. Ahora vamos a tomar como dos chaquiras, estas son como unas azulitas transparentes y las vamos a pegar aquí a cada uno de los lados, para esto lo podemos hacer poniendo pega aquí y pegándolas, pero para tener más seguridad lo que vamos a hacer es tomar una aguja y nylon, aquí hay un pedacito de nylon muy delgadito y las vamos a coser simplemente con dos puntaditas y las hacemos en esta posición que vayan como hacia arribita. Esto para ahorita llegar y hacer esto, entonces lo mismo hacemos de este lado y ya volvemos. Vamos a cortar el contorno del paño Lensi y yo normalmente hago esto, hago como una cortadita acá, porque por ahí se van a ir los hilos y de aquí empezamos a cortar así. Miren, la idea es llegar y pegar esto por acá atrás, entonces por eso hacemos primero ese corte. Lo que yo hago entonces es poner acá silicona, tomamos estos tres y pegamos estos aquí atrás, pegamos acá y cortamos este exceso y así hacemos en este otro lado, así que entonces la otra parte por detrás y ya lo que hacemos aquí entonces es terminar de cortar por todo el borde o la silueta de nuestro arete. Entonces así queda ya pulidito y lo que vamos a hacer es pegar entonces este portareta, eso es un topo, eso es en oro golfing. Simplemente entonces ponemos silicona fría. Recuerden que esto es bisutería artesanal, eso antes tiene más trabajo, no es industrial, no es un proceso automatizado, entonces pues uno no va a quedar exactamente al otro, pero esa es la idea, tener como simetría en las cosas y pues bueno, aquí yo trato de hacerlo igual al otro. Bueno, ahora el siguiente paso es coser estas tres piedras que vienen acá. Esto ya yo lo tengo así como con una chaquira, la piedra grande de una chaquira ya tiene pues como el ojal. La idea es como posicionarlos de esta forma. Ahí queda bien, ya rematamos y seguimos pegando los otros dos aquí a los lados. Bueno, por aquí entonces ya cosí las tres piedritas, ustedes cortan como los excesos de nylon que le queden. Ahora lo que vamos a hacer es con una del paño lency que nos sobró de este mismo, vamos a poner silicona fría por toda esta parte y vamos a pegar entonces este pedacito y a lo último después lo cortamos. Lo que hacemos es enterrar entonces este palito acá y ahí pegamos todo. Dejamos secar un momento y recortamos entonces estos, este pliegue de acá pues como esta silueta. Así queda entonces recortado y lo que hacemos es poner el topito de silicona y lo dejaríamos listo para dejarlo secar 24 horas. Este ya está listo, pero bueno, aquí ya quedan entonces nuestros aretes en su tache en colores fucsias, morados, azules, con piedras de cristal y strass piedra que es una combinación muy muy bonita. A mí me encantaron estos aretes, no veo la hora de ponérmelos y voy a hacer más también para vender. Entonces recuerda seguirme por mis redes sociales como arroba dianisdelka. Las personas que están aquí en Colombia, tengo una cuenta de Instagram que es dianisdelka store donde vendo precisamente estos accesorios y también el curso online de bisutería y el curso online de macramé. En la cajita de información igual les dejo los cupones de descuento. No olviden pasarse por allá, darle like a este video, coméntame si te gustan este tipo de videos, este tipo de técnicas y de bisutería artesanal. Y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias a todos por ver. ¡Chao! ¡Gracias!